Y las instituciones involucradas en garantizar que los capitalinos disfruten sin problemas las vacaciones agostinas tienen preparado el plan de intervención y lo presentaron esta mañana. Todo está listo para disfrutar de las fiestas agostinas. Autoridades dieron a conocer el plan Divino Salvador 2019, donde varias instituciones gubernamentales brindarán apoyo. Pero cada uno de los ciudadanos de la capital debe ser artífice de su propia seguridad. Las vacaciones son para divertirse y no para convertirse en tragedia. Eso es sumamente importante. Necesitamos que se cuiden porque los salvadoreños todos y todas son valiosos. Es ratificar nuestro compromiso con los ciudadanos de la capital y con toda la población de estar listos y disponibles 24 horas y 7 días a la semana para responder a cualquier situación de crisis que se presente. El despliegue consistirá en la parte terrestre. Estaremos cubriendo y apoyando. 28 turicentros del Instituto Salvadoreño de Turismo, en los cuales habrá seguridad permanente. Además de eso, tendremos el apoyo en el CIFCO, en el campo de la feria. Hospitales 24 horas, unidades comunitarias especializadas, algunas son de 24, otras son de 12 horas, otras son de 8. Se van a mantener también los puestos y las unidades móviles de Fosalud y se va a continuar también con el trabajo tesonero y enérgico de combate hacia el zancudo y los criaderos de larvas. Con este plan se busca disminuir las emergencias y que los capitalinos disfruten de sus fiestas patronales. Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.